¡Hola! Espero estén súper bien, soy la chef de Nervzán de Decorando Pasteles y en este video vamos a hacer un pastel que aparte de que me da mucho miedo, también les voy a enseñar a cómo hacer el fondant de manera súper fácil y además de cómo manejar la oblea, que son muchas dudas que me han dicho de cómo la puedo usar, cómo la puedo pegar, que espero que les vaya a servir y aparte tips de cómo hacer sangre comestible. Así que vamos a decorar el pastel. Ahora sí vamos a hacer esta receta que nos habían estado pidiendo mucho en el canal de cómo hacer un fondant fácil y me decían Dani, algo sencillo, así que bueno, esta a mí me funciona y necesitamos de dos ingredientes básicos que es el azúcar glas y los maraviscos más un poquito de agua, manteca, la esencia de tu preferencia y un recipiente que puedas usar para el microondas. Así que estos ingredientes los vas a encontrar abajito en la cajita de descripción. Y recuerden suscribirse, darle like si les gusta y compartirlo por ahí porque el pastel que vamos a hacer va a dar que tanto a mí como a ustedes les va a dar mucho miedo, pero bueno, por ahí suscríbanse para que sigan viendo nuestros videos. Así que vamos a ver cómo se hace. Primero que nada vamos a poner un poquito de manteca en todo nuestro bowl y ahora vamos a poner nuestros maraviscos. Nuestra cucharada de 15 mililitros de agua, mezclamos bien para que la humedad llegue a todos los maraviscos y nos lo vamos a llevar al micro en 30 segundos para mezclarlo y volverlo a meter 30 segundos más al microondas. Y ahora sí, a la segunda vez que le sacas del microondas, recuerda mezclarlo bien entre cada mezclada del micro. Yo lo dejo dos veces por 30 segundos y a cada segundo se va a ver como esta mezcla así medio flofa y como infladita. Ahí es donde está listo para ponerse a mezclar. Vamos a poner dos cucharaditas de nuestra esencia preferida, yo en este caso lo voy a hacer de coco. Y vamos a mezclar. Ahora sí, poco a poco vamos a agregar nuestro azúcar glas. Recuerda que debe ser azúcar glas de muy buena calidad y esta la puedes encontrar en decorandopasteles.com. Y vamos a ir mezclando de forma envolvente como esto, de afuera hacia adentro. Otro tanto de azúcar glas. Y nuestro último parte de azúcar glas. Después de mezclar de forma envolvente, cuando veas que se empieza a formar una masa como esto, ahora sí nos vamos a pasar a amasar manualmente. Así que vamos a hacerlo. Voy a tomar un poco de manteca vegetal y la voy a extender sobre mi mesa. Y vamos a poner nuestro fondant que le falta el amasado final. Y ahora sí, vamos a empezar a amasar. De preferencia utiliza esta parte de la palma de tu mano. Cuando ya se empiece a juntar solita nuestra masa, quiere decir que ya está listo. Si se te empieza a romper mucho, puedes agregarle un poquito de miel de maíz o de ese jarabe caro rosa y te va a servir perfecto para unir. Pero aquí ya está quedando perfecto nuestro fondant. Pero miren, cuando ya esté así de elástico, quiere decir que ya está listo para usarse. Para guardarlo, nos ponemos un poquito de manteca en las manos para ponerla en nuestro fondant. Lo envolvemos con papel vita film o plástico adherente para que no tenga nada, nada de ahí. Y ahora sí, ya está listo nuestro fondant. Ya que está bien envueltito, lo pueden guardar en una bolsa de silociplo o en un topper que quede bien selladito y nos puede durar así de ser más textura hasta tres semanas a temperatura ambiente. Y si lo quieres guardar por más tiempo así de máximo, yo te recomiendo que lo guardes como un mes y medio para que todavía tenga una buena consistencia. Así que ya viste una manera fácil de prepararlo y ahora sí vamos a decorar el pastel que vamos a hacer. Y ahora sí vamos a irnos a decorar este pastel que yo desde que dije que voy a hacer estaba buscando y viendo y hasta que dije ya sé, lo voy a hacer de eso, el payaso de la película que la verdad a mí de chiquita me traumó y estaba de que qué hago, que no sé qué. Y la verdad es que hasta me dio miedo buscar las imágenes, pero dije bueno, yo esta semana voy a ir a verla. Si ustedes ya vieron la película, comentenme aquí abajo de que qué tal les pareció, si les va a traumar su infancia o si ya son de mi edad, de verdad que comentenme porque yo sé que la vi desde chiquita, o sea, hace varios años, o sea, sí me traumé, pero dije bueno, voy a hacer algo que puedan trabajar y que me han preguntado también que es el manejo de las obleas. Y estas obleas que son a base de azúcar que nosotros hacemos de venta, bueno, aquí donde yo estoy, que se llama Probera Gastronómica, es donde imprimimos estas obleas a base de azúcar, pero estoy segura que en cualquier lado donde tú vivas hay un lugar que te imprime o obleas en azúcar. Sí es muy importante que preguntes que si la impresora tiene tinta comestible, entonces tiene que ser comestible, ¿sí? Y pues bueno, ya que está impresa generalmente por el calorcito, o sea, como que está aguadita, entonces yo me lo voy a llevar al congelador para poderla trabajar, pero antes voy a recortar aquí a esta figurita porque yo solamente voy a querer esta parte ahorita para mis pasteles, ¿sí? Entonces es bien importante que si está así de floja y no la puedes levantar, hay que llevarla al congelador de 1 a 5 minutos, depende de donde vivas, hasta que la sientas firme o que la puedas despegar fácilmente. Así que me la voy a, ahorita la voy a recortar y luego me la voy a llevar al congelador. Así que vamos a ver cómo se hace. Vamos a extender nuestro fondant. Miro aproximadamente el diámetro de mi pastel y vamos a cortar. Ponemos un poquito de atomizador y dejamos caer nuestro fondant. Con ayuda de nuestra regla vamos a marcar las líneas para marcar como la banqueta o el concreto. Y con ayuda de nuestra espátula vamos a ir marcando las líneas. Para que quede así. Lo primero que voy a hacer es poner un poquito de agua con ayuda de una esponja para humedecer en donde irá nuestra oblea. Y ahora sí vamos a despegar nuestra oblea cuando sale del congelador y que ya se pueda despegar como esta. Así. Y con nuestro mismo papel podemos presionar. Para endurecer el fondant usamos este polvito que es CMC y vamos a poner por cada 100 gramos un cuarto de cucharadita de CMC. Esto para que se haga más durito. Y lo voy a dejar durito porque vamos a pegar nuestra oblea. Ponemos un poquito de agua y adherimos nuestra oblea. Vamos a pasar nuestro exacto por un poquito de manteca y vamos a empezar a hacer el corte. Con ayuda de una brocheta vamos a clavar para poder clavar ahora sí a nuestro pastel. A este mismo también vamos a poner un poquito de CMC. Con un espagueti vamos a ponerle un poquito de agua y lo vamos a atravesar por nuestro globo. Con ayuda de un pincelito y matizador negro vamos a tomar un poco de agua. Con el matizador lo sacudimos y vamos a poner por las orillitas de nuestro concreto para darle como más realidad. Ahora sí, vamos a clavar y vamos a hacer primero un agujerito con otra brocheta. A nuestro globo le vamos a poner un poquito de cake gloss. Recuerda que esto lo puedes conseguir en decorandopasteles.com Para hacer un poquito de colorante rojo a brillantador o gel neutro para que se vea como más colorosa, más tenebroso. Y le vamos a chorrear un poquito para que se vea como más tenebroso. Y ahora sí vamos a clavar nuestro globo. Bueno, sí quedó nuestro pastel. La verdad es que cuando lo vi me dio un chorro de miedo. Tengo que decirlo que ya no quería verlo brea, sentí que el payaso me veía. O sea, que realmente estaba viendo y dije no. Pero bueno, espero haber enfrentado mi miedo al haber hecho este pastel. Espero no traumarme con la nueva película porque voy a ir a verla y pues a ver qué tal. Y bueno, lo rico es que eso es un pastel que te lo puedes comer porque de hecho hasta la sangre te la puedes comer y... Sabe muy, muy rica. Así que inténtenlo y luego me dicen qué tal o úselo para asustar a alguien. Así que bueno, recuerden suscribirse al canal, seguir nuestros videos y pues estar atentos. Denle a la campanita para que se chequen cuando salga el video cada semana. Así que por ahí propongan nuestras ideas. Díganme, Dani, yo quiero que hagas esto y charará. Y pues bueno, muchas gracias por todos los que nos han estado mandando saludos por sus mensajes de YouTube, por los mensajes de Facebook. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Decorando Pasteles y de Dani Orsan para estarlos viendo. Y luego checarnos qué vamos a ver en el próximo video. Así que les mando todos muchos saludos azucarados y nos vemos en el próximo video. Si no es que eso viene por mí. ¡Suscríbete!